Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Mi nombre es Matías y yo soy ingeniero en sonido. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña demostración de algo sinfónico, música de orquesta sinfónica. Para ser un poquito más exacto, esto es un solo de chelo en la menor. Bueno, lo que voy a mostrar a continuación es parte de lo que es mezcla. Pero primero vamos a comenzar esto mostrándoles a ustedes esto completamente sin procesamiento. Lo único que usted va a escuchar que está siendo afectado va a ser el fader. El fader de acá. Estos son los faders, o sea, estos son los volúmenes. Lo único que usted va a escuchar afectado, vuelvo a repetir, es el fader. Y también quiero mencionar algo muy importante. Esta captura, esta grabación de orquesta sinfónica fue previamente paneada. Esto fue previamente todo paneado por el ingeniero que capturó esta orquesta. Por lo cual usted ve si los paneos están todos al centro. Bueno, eso porque ya fue paneado esto antes. Y no necesita paneo de nuevo, porque si yo vuelvo a panear, invierto literalmente el audio. Vuelvo a repetir, lo que vamos a escuchar a continuación va a ser la pista sin proceso así tal cual. O sea, las pistas. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento. Aquí hay percusiones. Aquí hay sección de bajos. Yo lo agrupe así. Hay sección de cuerdas. Y hay sección de vientos. Este es mi, como dicen en inglés, mi approach. O mi aprovechamiento de mezcla en cuanto a sinfónicas. Bueno, da lo mismo el estilo, pero es mi orden. ¿Ya? Este es mi orden y mi aprovechamiento. Luego de eso, vamos a hacer un poquito de, como se llama, de algunos consejos. ¿Ya? Empecemos. 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 ¡Gracias! 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 Una idea para que se la haga ¿No es cierto? Al final vamos a estar reproduciendo todo esto completo Esto dura alrededor de 17 minutos 17 minutos Ah, menos Yo aquí voy a Voy a hacerle claro Alrededor de 17 minutos O 16 minutos y algo Más o menos Bueno, lo que ustedes escucharon Fue completamente Sin procesamiento Sin absolutamente nada Ahora vamos a escuchar esto con mezcla ¿Ya? Muy bien, empecemos ¡Gracias! 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 de este tema no es cierto de este concierto en la menor de un chelo ahora a continuación lo que voy a hacer es mutear la multipista y vamos a ver el renderizado que salió ya no es cierto que está acá arriba que es este este es el renderizado de todo esto ya procesado una vez hecho esto voy a hacer un bypass porque tengo un compresor acá entonces lo que ahora van a escuchar es el tema completamente masterizado para distribución digital y todas esas cositas ahora sí que vamos a escuchar el tema literalmente completo los 17 minutos y luego de eso daré un par de consejos y todas esas cositas empecemos un par de consejos y todas esas cositas un par de consejos y todas esas cositas un par de consejos y todas esas cositas Gracias por ver el video. 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 Y el video. No se lo... darle un rango de trabajo, ¿ya? Es dar un rango de trabajo, no es que tenga que ser lo que dice el internet, ¿ya? O lo que yo diga también, ¿ya? Pero, bueno, para eso estamos ahí para conversar todas estas cosas. Bueno, el primer principio o el primer aprovechamiento como abordé yo la mezcla fue el siguiente. Antes de siquiera tocar algún fader, ¿cierto? Antes de mezclar, mucho así, mucho antes, cuando llegué y me importé el track aquí, la multivista, quería saber yo un poquito acerca del espectro. Fíjense en el espectro primero del sonido, por ejemplo, de la orquesta, ¿ya? Vean el espectro y observen qué frecuencias más se repiten. Entonces, al tener ese dato, al tener ese dato, qué frecuencias más se repiten, ¿ya? O por así decirlo, los peaks de la señal, van a ser su rango de trabajo, ¿ya? Recuerde que, obviamente, usted no va a necesitar, por así decirlo, exceso de low end, ¿ya? O exceso de graves, así que elimine el exceso de graves, ¿ya? Ahí hay un consejo bastante bueno, ¿cierto? Eliminar el exceso de graves, porque la mayoría de la gente no tiene audífonos, digamos, bacanes para escuchar frecuencias de 40 Hz, o de 60 Hz, o de 80 Hz, ¿ya? La mayoría de los audífonos chinos parten desde los 80 Hz, hacia arriba de 85 Hz, o quizás algunos parten desde los 120, ¿ya? No todos tienen audífonos buenos, o si usted quiere escucharlo en radio, sobre una radio, las radias tienen conos súper pencas, así que también tiene que eliminar el exceso de bajo. Los de los altos también, porque de repente se ponen demasiado brillosos, como demasiados chillones, ¿ya? Pero frecuencias altas, poquitas, sin matarles el aire, ¿ya? Sin menos el principio que tuve yo al realizar el procesamiento, ¿ya? Porque quería ver qué frecuencias, o en qué rango de frecuencias trabajan todos los instrumentos, o sea, yo vi de la manera general, o sea, todo esto, no uno por uno, no uno por uno, no estoy ni ahí con hacerlo uno por uno, sería una pérdida de tiempo enorme. El segundo consejo o principio que tuve es el tema del lugar, el lugar en donde puedo situar una mezcla sinfónica. Yo también hice esa prueba mucho antes de procesarla. Tú debes cerrar los ojos. Yo esto lo voy a decir en todos los videos que subas. Tienes que cerrar los ojos y callarte, callar tu mente y pensar en dónde está una orquesta sinfónica. Bueno, obviamente no va a estar en el metro, no va a estar en una catedral, no va a estar en la calle, va a estar en una sala de concierto, ¿no es cierto?, o en un teatro. Lo que me lleva a lo siguiente. ¿En dónde coloco a la sinfónica? ¿No es cierto?, en un teatro o en una sala de concierto. ¿Y cuál es el resultado de eso? La reverb, señores. La reverb. La reverb es básicamente un delay súper cortito, pero muy cortito. El delay es una repetición, ¿no es cierto?, es una repetición. Pero la reverb es un delay muy cortito y denso, ¿ya? Muy cortito y denso, amigos. Entonces, ¿qué es lo que hace la reverb? La reverb modifica parámetros de espacio. ¿Espacio de qué? Usted se preguntará. Espacio de una ubicación, ¿no es cierto?, espacio de una sala, ¿ya? Lo cual la reverb siempre da una sensación de profundidad. O sea, significa que entre más reverb yo tengo, significa que yo estoy haciendo más grande la sala o que el sonido, ¿no es cierto?, viaja por el aire y toco una pared. Y esa pared es, después de ese sonido se devuelve con cierto retraso. Al aumentar la reverb, yo le estoy diciendo que esa pared se distancia más de la fuente. Entonces, por lo cual yo puedo lograr un sonido, una reverb mucho más profunda. O sea, voy a hacer que los instrumentos quedan mucho más atrás, ¿no es cierto?, muchísimo más atrás. O también puedo hacer reverb que son súper cercanas y son más cortitas, ¿ya?, que vienen siendo como reverb slapback, ¿no es cierto?, que se utiliza las voces. O sea, delay slapback, perdón, no reverb. Puedo hacer eso. Entonces, el consejo va, ¿en dónde quieres poner tú la mezcla? ¿Dónde quieres colocar tú la mezcla? Y para aquello te sirve un reverb. Básicamente, no cualquiera. No cualquiera. Pero tienes que investigarlo tú, ¿no es cierto? Si deseas saber más acerca de esto, te recomiendo que visites mis clases, ¿no es cierto? Siempre estoy posteando anuncio de clases en línea o, ¿cómo se llama?, en mi página, que es www.patreon.com.com slash dwstudios. Bueno, lo otro. ¿Qué más? Ah, sí. Algo muy importante, sobre todo en los instrumentos que poseen matices, ¿ya? O en mezclas que posean matices. ¿A qué me refiero a matices? Matices sonoras en cuanto a volumen, ¿ya? En ciertas partes, obviamente, ciertos instrumentos se escuchan un poquito más bajito o en otras se escuchan mucho más alto, ¿no es cierto? Ya, eso es un matiz. Ya, a lo que, bueno, lo que lleva es básicamente dinámica, ¿ya? Y la dinámica es la variación de intensidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es este consejo que yo voy a decir? Bueno, consejo principio, nunca, pero en la vida, nunca, nunca en la vida compriman demasiado instrumentos que tengan una matiz, ¿ya? Una matiz. Nunca. O sea, un grupo, un grupo de esto, ¿cierto? Aquí hay percusiones, ¿cachai? Hay bajos, hay disección de vientos, hay violines. Y si usted ve aquí, obviamente, todos estos tienen distintos volúmenes. Todos estos tienen distintos volúmenes. Entonces, nunca, absolutamente nunca comprimir un instrumento que tenga una matiz o una, por ejemplo, una diferencia, una variación de intensidad, pero, o sea, no estoy diciendo que no lo comprima nada, pero, estoy diciendo que no lo comprima demasiado, ¿por qué? La compresión mata esa intensidad, ¿ya? Disminuye la variación dinámica. Entonces, no sabe si está tocando más bajito o está tocando muy fuerte. Entonces, no va a poder diferenciar eso. La variación dinámica y el procesamiento de esta, que la hace el compresor, el compresor toma la señal más baja y la va a equiparar con la, como se llama, la más alta, con la señal más alta. Entonces, no va a haber una matiz, no va a haber una intensidad, sino que todas las intensidades van a sonar iguales, es completamente igual, ¿ya? Tengan cuidado eso, veanlo con calma, no utilizar tampoco, por ejemplo, compresores con una rodilla, digamos, demasiado dura, ¿ya? Las rodillas duras son para instrumentos de percusión. Las rodillas suaves, o sea, no tan suaves, pueden ser medias o completamente suaves, son como para instrumentos frotados, para no tener una compresión tan agresiva, ¿ya? Eso vendría siendo parte de mis consejos. Ah, y el último y el, bueno, siempre el más importante, manejar una mezcla baja, ¿ya? Una mezcla bajita. ¿Por qué? Porque después las mezclas suben en el máster, suben en el máster, que, por ejemplo, en este caso, yo máster hice con Ozone 9, ¿ya? Al no tener algún aparato analógico. Bueno, amigos, espero que hayan aprendido, ¿no es cierto? Recuerden, si necesitan clases, obviamente pueden visitar mi página o pueden hablarme personalmente, o sea, al Facebook, y pueden escribirme ahí cuando deseen clases en alguien y todas esas cositas. Así que no se preocupen por eso. Pues se puede agendar. Bueno, amigos, vuelvo a repetir tantas veces. Espero que les haya gustado, hayan podido aprender acerca de consejos. Y recuerde también algo importante. Todo lo que aparece en internet, utilícelo con pinzas. Utilícelo con pinzas. Porque puede que no le funcione a usted. ¿Ya? Cuídense. Un abrazo. Y nos estamos viendo en la próxima. Adiós.